Y bien mis chavos pues ya la pila de la cámara ya cargó y ahorita estoy checando pues la resolución de video porque esta cámara a veces la he regado y he grabado con resolución de 720 entonces ahorita quiero subirla un poquito más que me grabe todo lo que pueda grabar o sea toda la calidad que ocupo para todos los videos entonces ahorita estoy configurando y estoy checando mis chavos pues sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal el día de hoy pues vamos a listar nuestras cosas porque el día de mañana salimos de viaje con rumbo a la bellísima ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la perla del pacífico y uno de los destinos turísticos de playa más populares que tenemos en México en estos momentos pues ya me encuentro desocupado de todas mis actividades ya lleva más de media hora que salí de clases entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a acomodar toda mi ropa ver qué es lo que me voy a llevar para empezarlo a planchar y también voy a ver si puedo conseguir más al rato una memoria SD porque ahora quiero irme preparado hoy quiero llevarme esta cámara de aquí que es una cámara con la que quiero grabar un video bastante importante quiero meterle bastante producción a este video voy a estar llevándome pues sí producción a este viaje para poder grabar les platico señores me quiero llevar esta camarita de aquí que es para grabar un video de un hotel uy se cayó mi guitarra madres dejen pongo mi guitarra acá se cayó mi guitarra ahorita la acomodo pero bien sigo este quiero grabar un video con esta hermosa camarita de aquí entonces pues lo que voy a hacer ahorita voy a empezar también a este a preparar toda la producción vamos a cargar pilas tengo que cargar esta pilita de aquí también otra pila azul que tengo ahí para el viaje para poder cargar mi celular durante el trayecto de Guadalajara Mazatlán y también empezar a alistar la ropa que pues también es bastante importante el tema de logística lo que es los boletos hospedaje que eso ya quedó cubierto eso pues ya lo tenemos desde hace bastantes días y pues ya solamente ahorita falta alistar la maleta y comprar las cosas que hacen falta entonces señores señores pues vamos a darnos la prisa rápidamente y vamos a empezar a acomodar y a seleccionar lo que nos vamos a llevar allá a Mazatlán y bien entre una de las primeras cosas que tengo que hacer ahorita para alistarlo de la maleta es lavar jerseys de las chivas los jerseys que me voy a llevar que van a ser dos entonces estos los voy a lavar rápidamente porque pues miren ahorita está haciendo solecito algo que me gusta mucho de las épocas de octubre a enero es que el sol se pega un poquito más a la casa entonces hay más chance de que le dé el sol y que se pueda secar mejor la ropa entonces voy a aprovechar ahorita ese factor ese factor que tengo a mi favor entonces pues rápidamente déjenme este lavo los jerseys de hecho les voy a mostrar ahorita rápidamente como lavo yo mis jerseys y bien señores y señores lo primero enjuagar el lavadero porque a veces he visto aquí mi mamá que echa pinol y que echa cloro y todo eso entonces hay que enjuagar para evitar que las partículas de cloro sigan y al momento de nosotros estar lavando nuestra jersey pues se peguen a la ropa y la despinten entonces vamos a enjuagar bien que se quite todo el cloro y bien pues ya una vez este pues enjuagado toda la todo el lavadero pues ahora sí vamos a proceder a lavar nuestro jersey si vean el jersey que voy a lavar a continuación es este el de los 115 años uno de mis jerseys favoritos que encima este me encanta bastante vamos a empezar a lavarlo empezamos a remojarlo bastante bien y una vez que esté completamente mojado procedemos en un vasito a echar detergente lo suficiente para los jerseys que vayamos a lavar con eso está bien para los otros dos que sobran y para este y pues ahora sí procedemos a echarle la cantidad necesaria de detergente para que quede bastante limpio nuestro jersey entonces ahora mojamos poquito y empezamos a tallar como ustedes saben y este jersey pues es de versión aficionado por lo cual no tiene detalles muy delicados entonces este sí le podemos dar un trato un poquito más rudo tallarlo con un poquito más de fuerza para que sí podamos quitar la mayor parte de suciedad que contiene este jersey entonces bien ya una vez que ya tenemos completamente tallado este jersey procedemos a enjuagarlo y repetimos el mismo procedimiento con los demás jerseys de hecho rápidamente les comento este es un jersey versión de jugador lo que cambia es de que este escudo viene termosellado tiene materiales más delicados hechos de goma los cuales si no los tratas bien se pueden llegar a despegar o cuartear entonces este igual tallenlo así pero un poquito más delicado eviten tallar en zonas como por ejemplo los emblemas de la marca Puma el escudo de las chivas y también obviamente el patrocinio de caliente que viene también termosellado o sea tratan de tallarle así contra contra la zona del mármol así pero eviten o sea tallarle por ejemplo con con un emblema de la marca Puma así fofofo no siempre con mucho cuidado que se talle bastante bien y eviten siempre el agua caliente siempre con agüita fría quedan a todo dar y listo ya cuando tengan listos los jerseys ya lavados pues ahora si atenderlos y que se sequen y bien pues cabe mencionar que no es la única ropa que lave de hecho ya este tengo muchísima ropa ya lavada ya de hecho ya la doble y ahorita voy a seleccionar que es lo que voy a a planchar para llevarme porque cabe mencionar que que se me olvidó llevarlas a planchar entonces pues yo voy a tener que seleccionar que es lo que me voy a llevar para plancharlo y ahora si tener todo esto listo y bien señores y señores pues ya pasó buen rato del último clip este aproveché gran parte este todo este mediodía para poder estar este limpiando el cuarto y haciendo otras cosas y dejar listo y limpio todo aquí en la casa ahorita limpié mi cuarto ya le di hoy su respectiva escombrada y quité el polvo sacudí todo bastante bien ahí también trapeamos barrimos y pues quitamos muchas cosas así quedó pues bastante bien todavía falta por acomodar muchas cosas aquí pero lo que está casi aquí en mi cama este son cosas que van a ir para el viaje entonces ahorita lo que voy a hacer ya voy ahora sí a empezar a cargar todo lo que voy a ocupar porque si lo empiezo a cargar más tarde no se van a cargar completamente ahorita lo que voy a cargar va a ser esta batería y la batería de la cámara que se encuentra acá todo esto lo voy a estar este lo voy a estar empezando a cargar ahorita para ya tener todo listo y pues ya llevarme las cosas cargadas y con toda la batería necesaria para poder emprender el viaje el día de mañana ahorita voy a ir al carro por una mochila para empezarla a a escombrar y todo eso para ya empezar a cargar lo que necesito yo siempre en mi mochila este llevo cosas muy importantes ya no sobrecargo tanto las cosas como antes lo hacía pero ahorita sí este trato de llevar lo que necesito higiene personal algún cambio de ropa extra pero pues ahorita la gran ventaja es de que como voy a ir con otra maleta en esa otra maleta ahí va a ir este toda la ropa entonces ya no voy a cargar toda la mochila y solamente voy a llevar el equipo necesario de mientras pues vamos a sacar la batería de aquí de la cámara que de hecho está aquí ahí está y vamos a sacar la pila de la cámara que esta la sacamos de la parte de acá y nomás este movemos esto sacamos la pila no quiere salir ahí está y ahora sí ya salió y pues la vamos a empezar a cargar esta va así si no me equivoco sí así va acá de este lado tengo un pequeño desastre pero bien quitamos este cuadrito y y enchufamos el charger acá entonces vamos ahora sí a esperar a que cargue para tener nuestra pila 100% cargada así que esta camarita tenga la pila necesaria para poder ahora sí grabar lo que ocupamos de mientras cabe mencionar que este cubito de aquí lo vamos a ocupar para el viaje ya que este es el cubo de viajes o para cargar cosas extras entonces te lo vamos a poner acá en conjunto con mi otro cargador tipo C para cargar todos los apartos que ocupan este tipo de cable y bien ahorita de este otro lado señores vamos a desconectar mi control del Xbox y vamos a conectar el cargador del Xbox con la pila porque ya ven que son de la misma entrada chequen y listo ya está cargando acá está el nivel de batería apenas lleva 1% de pila entonces pues vamos a esperar a que cargue y pues esto lo vamos a estar dejando aquí para que no estorbe entonces bien ya quedó eso y bien mis chavos pues ya la pila de la cámara ya cargó y ahorita estoy checando pues la resolución de video porque esta cámara a veces la he regado y he grabado con resolución de 720 entonces ahorita quiero subirla un poquito más que me grabe todo lo que pueda grabar o sea toda la calidad que ocupo para todos los videos entonces ahorita estoy configurando y estoy checando y hasta el momento he visto que que en si la cámara este si mejoró mucho con una tarjeta que encontré entonces ya no tuve la necesidad de salir a comprar una tarjeta de memoria y vean no se alcanza a ver ahí que digan super bien en la cámara con la que le estoy grabando pero pues en si me gusta mucho como se ve la iluminación y todo de hecho ahorita viendo el clip pues si se ve super bien entonces pues esta quedando super chido entonces pues ya tenemos lista la cámara con dos memorias de respaldo tenemos obviamente solamente una pila la cual ya esta cargada y la cual vamos a estar guardando para el día de mañana entonces ya ahora si señores ya este tengo todo el equipo listo y ya solamente falta empacar con las últimas cosas que ocupamos así que vamos rápido al carro por las cosas que es principalmente la mochila y voy a ver que más tengo ahí para llevarme para allá y ahora si señores vamos a sacar la mochila la mochila que esta aquí y allá no se que dejé bueno creo que nada entonces pues ya con esto que tengo aquí vamonos y bien señores este recuerdan que hace rato lavamos las jerseys de chivas pues ya están completamente secas voy a empacar dos de estos jerseys voy a llevarme este no se yo creo que me voy a llevar estos dos o no se a lo mejor me termino llevando nomas este para el estadio entonces pues yo creo que nomas va a ser este o no se voy a ver este lo más seguro es que nomas va a ser uno pero pues ya el chiste es de que ya tengo listos estos jerseys para mañana y bien señores pues ya acomodamos todo el equipo ya tenemos equipados cargadores ya tenemos equipados audífonos ya está lista la cámara este lo único que falta hasta el momento ya nomas es que termine de cargarse completamente la pila que hasta el momento checándola pues nomas lleva uno por ciento por lo cual si me he estado preocupando de que ahora si se está cargando bastante lento pero este esperemos que me rinda bastante bien la pila durante todo el trayecto ya que esta pila en el último viaje que hice a Ciudad de México son casi la misma distancia son de 5 a 7 horas de camino más o menos y en Mazatlán es más o menos igual este el camino entonces son de viaje aproximadamente entre 5 a 7 horas este dependiendo el tráfico de carga a pesar que haya de Tepic a Mazatlán y pues a ver si me rinde bastante bien la pila porque pues voy a estar cargando algunos objetos y este y también cabe mencionar este voy a estar cargando durante el camino este mi otro celular que es con este este porque voy a estar poniendo la música entonces este pues ahí vamos a ver mañana en el siguiente video de mientras voy a salir por algo de cenar para mí y para mi familia y también voy a entregarle unas cosas a mi novia por lo cual este pues ahorita voy a ir a su casa y este y me voy a dar me voy a dar mucha prisa porque este tengo que tomar bien mis tiempos porque ya quedé de llegar por ella en 20 minutos entonces dejen muy rápido a los tacos y pues vamos acompáñenme señores y bien mis chavos pues acabo ya de comprar aquí los tacos que se encuentran aquí abajito no sé si alcancen a ver este pues ya ahorita ya voy de regreso no alcancé a grabar nada mientras estaba ahí porque pues voy carriado tenía un poquito de prisa entonces pues nomás fui a comprar los tacos ahorita voy de regreso allá con este con mi mamá y con mi hermana para llevarle su cena y ya de ahí irme con mi novia porque le tengo que entregar unas cosas y también porque me dijo que quería que me quería invitar a cenar porque no la voy a ver hasta el bunes posiblemente entonces voy a estar un fin de semana sin mi novia y ella pues va a estar un fin de semana sin su novio entonces pues hay que aprovechar este al ver a nuestros seres queridos entonces este pues yo a mi novia siempre la voy a querer ver entonces por eso ahorita quiero aprovechar esta noche ya que no tengo nada que hacer para ir a cenar un ratito con ella regresar a mi casa y a dormir y pues ya estar listo porque mañana me tengo que levantar a las aproximadamente 4.20 4.20 de la mañana me tengo que levantar para pues ahora sí empezar ya a bañarme alistarme alistarme y meterme en la camioneta porque este mañana vamos a salir muy temprano porque es un viaje que dura muchas horas entonces bien señores señores pues ya les voy a estar grabando cuando ella esté con mi novia cenando y pues vamos a hablar porque ya conmigo ya se va a poner la Green Life y bien mis chavos pues ya me encuentro llegando acá con mi novia voy a cenar rápidamente y pues a disfrutar de una buena cena antes de partir dejen toco así ahí está me van a abrir listo bien listo señores la neta tengo que decirle siempre que que vengo aquí a la casa de mi novia mi novia me consiente demasiado ¿sí lo conoces? sí aquí está mi celular bebé y vean nomás el tamaño de este hot dog me consientes mucho bebé sí que de hecho está feliz de que me voy a ir del viaje bueno sí porque voy a salir con mis amigos ahí va a salir con sus amigos se va a quedar aquí eso es pero eso es pero bien celoso llora ¿quién es más celoso? tú o yo ella es más celosa ¿sí o no? me ignora que es verdad bien señores y señores pues ya me encuentro a nada de partir de hecho ya dormí ya este terminé de hacer los últimos ajustes previos a mi salida a Mazatlán ahorita ya lo único que tengo que hacer es bañarme para ahora sí estar 100% listo para irnos a Mazatlán ya muchos de los conocidos que tengo yo ya están en Mazatlán por ejemplo uno de ellos es el Sebas y otro que ya está casi nadie que es el Pucho Diego que por eso te la mando saludos y en el siguiente video lo van a ver posiblemente pues este es lo chido de este tipo de viajes Mazatlán se ha convertido así como un sitio turístico con mucho 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 todo en estos últimos años no solamente porque pues está el equipo sino porque le han invertido mucho dinero y pues bueno pues ya vamos a estar viendo eso ya en los próximos videos que subamos de Mazatlán así que bien señores señores yo rápidamente paso a bañarme para yo ahora sí estar listo y pues también para empezar a grabar el siguiente video que van a ver en mi canal donde ahora sí viajamos a Mazatlán Sinaloa señores pues un desculio por tanto eco los invito a que me sigan en todas mis redes sociales para que estén atentos acerca de este viaje instagram es uno de ellos es uno de esos lugares donde pueden ir a checar porque ahí estoy activo en cuestión de historias y pues también los invito a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando recientemente los saco del horno yo y Rick les chavos nos vemos en otro nuevo video hasta la próxima nos vemos en otra clase bye chau 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 chau